Un cartel de lujo con la presencia de los mejores figuras que se presentarán en la función de lucha libre profesional denominada Recia Navidad, programada para el domingo 25 del presente a partir de las 18 horas, dijo Poseidón. Estamos muy contentos y agradecidos, gracias por la entrevista, estamos agradecidos de poder este 25 de diciembre tener un cartel de alta calidad de luchadores locales y también viene gente del puerto de Veracruz y de Puebla a visitarnos y pues a demostrar su calidad, aquí en el club Apolo Resistyle. Un total de 8 combates incluye el programa Celebrarse en la Arena Apolo Resistyle con la presencia de las nuevas grandes figuras de la lucha. Claro, en verdad que para nosotros lo más importante es la juventud, tratando de impulsar a nuevos valores que vayan a otros lugares que deportivamente estén bien alineados y pues creo que es algo que siempre me voy a llevar yo, la satisfacción de ayudar a jóvenes también con adicciones que es lo que hacemos en este lugar y pues creo que es algo que hay que dejar huella y la mejor manera es haciendo las cosas pues bien y con mucho gusto. La función de lucha profesional que organiza la empresa Resistyle incluye en el turno estelar una ruleta de máscaras y cabelleras, en la semifinal un triangular de estados por Jalapa, Payacumba, por Veracruz estará Anarquía y de Puebla, Eris. También un evento especial y otro de poder a poder. Para RTV Más Deportes, en cámara Gustavo Flores, informó Carlos Serrano Bazán. Permanezcan en el cuadrilátero hasta el final.